Seguimos en Crono, abrimos ventana dedicada al mundo del tral y atención porque llega uno de los momentos más esperados del año. Vuelve una nueva edición del Mamoba y este año el Maratón de Montaña de Valencia viene con una importante novedad. Por primera vez es también Campeonato Autonómico de la Distancia de Maratón. Carlos Domingo, director de comunicación de la Federación de Aletismes de la Comunidad Valenciana. Hola, bienvenido a Crono. ¿Qué tal, Xavi? Es noticia porque es la primera vez que se hace un Campeonato Autonómico de esa distancia del Maratón en trail. Sí, es la primera ocasión que se hace. Se dio, como ya sabéis, un paso en el mundo del trail, la Federación Valenciana. Y necesitábamos esas carreras referencia que fuera Campeonato Autonómico de las Distancias. Y bueno, pues el Maratón abrimos el plazo para las solicitudes. Mamoba fue uno de los que propuso la candidatura. Y bueno, pues valorando muchos temas se decidió por Mamoba y bueno, pues primera edición de este Campeonato Autonómico. Vamos a contar muchas cosas, tanto de la cuestión federativa como también de la prueba. Pero antes que nada, no es necesario para esta edición tener la licencia federativa para poder participar en el Campeonato Autonómico. Exacto. Y además lo pone muy claro en el reglamento y queremos ser muy claros en esto. Para, en esta ocasión, de forma extraordinaria, el año que viene ya no ocurrirá, cualquiera que esté empadronado en la comunidad valenciana, Castillo, Valencia o Olicante, podrá optar a las medallas de primero, segundo, tercero, oro, plata o bronce, tanto hombres como mujeres, en la categoría absoluta. Pero insisto que esto es a nivel... Sí, por supuesto, es algo extraordinario por ser la primera edición. Por ser la primera edición y porque hace relativamente poco, es la primera media temporada prácticamente, que contamos con esta licencia de montaña. Eva Navarro, hola, bienvenida a Crono. Hola, Chani. Desde la primera edición el Mamó va a intentado abrir caminos y ahora os estrenáis en otra ruta más, primer Campeonato Autonómico. Para nosotros es todo un orgullo poder ostentar este primer Campeonato Autonómico de Trail de 42K, que le hemos llamado. Pues somos una prueba consolidada, bueno, tú lo sabes, esta es nuestra octava edición, hemos intentado crecer, hemos intentado hacer cosas, mejorar y ahora que ya tenemos un circuito asentado, un circuito bueno, que siempre lo mejoramos un pelín porque añadimos nuevas sendas para que sea aún más de montaña y les guste más a los corredores, pues poder albergar un Campeonato Autonómico es un orgullo y un pasito que esperamos que pueda ir progresando y podamos ir creciendo poco a poco. Para quien no conozca Mamoba, pues Mamoba es una prueba que parte desde una pedanía de Andilla y que da a conocer una comarca que a veces tenemos la impresión de que es la gran desconocida para muchos valencianos, para muchos residentes de la comunidad valenciana, la serranía. Es una comarca además que tiene muchas cosas que ver, tiene muchos productos, tiene trufa, tiene aceite, tiene un montón de cosas que vas allí y solo en comer ya vale la pena, pero aparte tiene unos paisajes que puedes desde correr, puedes hacer senderismo, tiene vías cerratas, puedes ver los pueblecitos que también son muy bonitos, tiene un montón de cosas que hacer y Mamoba es un alicente más. Y una cosa que a mí siempre me gusta decir porque mucha gente lo desconoce, es que el punto más alto de Mamoba, esos 2.300 metros de desnivel positivo, es donde se une la provincia de Teruel, Valencia y Castellón. Es el punto donde confluyen, está señalizado, los corredores llegan hasta arriba. O sea que si estás en un pasito aquí o un pasito allá estás en una provincia o en otra. Correcto. Según donde pongas el pie estás en un sitio o en otro. Y es toda la sierra de Jabalambre, que parece que solo se conoce por ir a esquiar a Teruel, pero no. A nosotros también nos llega y es precioso, vale mucho la pena subir ahí arriba. Ahora, su esfuerzo les cuesta, porque creo que son 2.300 metros de desnivel acumulado. Y eso es aproximadamente, eso se sube en la primera parte. Digamos que Mamoba tiene dos etapas, la primera media maratón que subes y bajas hasta Andilla, como decías tú, y luego la otra que vas por otro recorrido que ya es un poco más... No sé cómo es. ¿Complicado? No, porque complicado es todo, pero bueno, diferente. Ahora es cuando, con la efusividad con la que defiende este Mamoba a nuestra amiga Eva, pues seguro que ya hemos convencido a más de uno o a más de una. Y dice, pues yo haré la corta. Pues no. Este año no hay corta. Nosotros hace unos años decidimos avanzar y hacer otra prueba más, porque mucha gente nos lo pedía, porque Mamoba es una carrera difícil, la gente lo sabe, y le da un poquito de miedo lanzarse. Sobre todo, lo dije el otro día y lo repito a las mujeres, les cuesta mucho lanzarse y les cuesta mucho correr ese maratón. Entonces dijimos, bueno, pues un paso previo. La verdad es que gustó mucho, no era tan poco complicado por lo que te decía, porque son dos zonas que vuelves a bajar al pueblo. Entonces, pues bueno, la mitad se quedaba ni la otra seguía. El año pasado dimos un paso más, hicimos además una carrera de 11K, hicimos un fin de semana entero de fiesta de trail. Nosotros queríamos que fuera al estilo del País Vasco, que lo viven muchísimo. Pero bueno, funcionó muy bien, la carrera fue muy bien, pero a nivel de patrocinio la cosa cuesta más de convencer. Entonces, antes de poner en peligro la prueba, hemos vuelto al origen, hemos vuelto al Mamoba puro, a la esencia, al maratón, para coger impulso y con este primer campeonato autonómico poder despegar y volver a nuestro objetivo, que es hacer una gran fiesta del running. Es una realidad, Carlos, volver con el tema federativo, que cada vez más deportistas van alternando diferentes disciplinas y era ya una obligación para el atletismo, que aglutina tantas disciplinas y tantas modalidades, pues también regular lo mucho que está pasando en el mundo del trail, del running. Sí, además lo has dicho correctamente porque no es el atletismo de la comunidad valenciana, sino el atletismo en general. La IAF ya dio ese paso en 2015, después del Mundial de Pekín, y ahí se decidió que se daba el paso a la incursión en la montaña. A partir de ahí todo iba a bajar en cascada. La IAF es la federación internacional, de ahí la europea, de ahí las nacionales, y de ahí las federaciones autonómicas. Y la federación valenciana ha sido la primera, ya fue la primera, como comentamos aquí además, hace ya unos meses, en tener un área específica de trail running como tal, como área concreta. Y bueno, pues la verdad es que sí, yo creo que era necesario el paso, creemos que era necesario aglutinarlo, hacer las pruebas autonómicas, concretas y de distancias. Y bueno, habrá más novedades, se está trabajando en un circuito también incluso completo, al modo, al estilo del circuito de cross, que habéis visto además aquí, con Crono. Y bueno, pues se siguen dando pasos, hay que seguir avanzando en esto, y en este caso avanzamos, pero hacia arriba y hacia abajo, con las crestas de las montañas, que también nos gusta. De hecho, me consta que estáis un poco, digamos, recogiendo toda esta información para, en su momento y previo anuncio, impartir charlas informativas a todos los atletas, para que conozcan en qué consiste, ¿no?, esta nueva modalidad del trail dentro del atletismo. Sí, a ver, aquí nos encontramos, cuando abres un camino, digamos, aunque es verdad que el trail running estaba ya abierto, la gente ya corría por la montaña antes de que llegáramos nosotros, obviamente, pero sí que es cierto que no a nivel federativo, dentro del atletismo como tal, ¿no? Entonces, claro, tú ahí te encuentras ya con un problema, y es que la gente ahora mismo está un poco desconociendo esta nueva licencia, ¿qué me va a cubrir?, ¿hasta dónde va a llegar?, ¿cuánto cuesta?, ¿me compensa o no? Todas estas preguntas hay que solucionarlas. Todas estas preguntas están en la web, tanto de la Federación Española como de la Valenciana, pero queremos el trato cercano, que al final es lo que la gente quiere, ¿no?, acercarnos a ese corredor objetivo, que es el corredor de trail, y no solo contarle lo que pasa, sino también que ellos nos puedan preguntar. Y lo vamos a aprovechar en los campeonatos autonómicos de trail, empezando por este MAMOVA, daremos la fecha en breve, de cuándo y dónde va a ser ese encuentro, esa charla, y expondremos todo lo que nosotros tenemos que contarles, y queremos que los corredores vengan a preguntarnos lo que quieran saber para conocer bien esta licencia y hasta dónde pueden llegar. Pues es el 15 de abril, cuando se celebra este primer campeonato autonómico de maratón, en este caso, de trail running, será en la MAMOVA, una prueba ya consolidada en el calendario, una prueba que, como decía yo antes, pues ha abierto muchos caminos y sigue haciéndolo con esta primera edición del campeonato autonómico. Una prueba que, además, Eva, no lo olvidemos, ha conseguido recuperar sendas que han existido toda la vida y que servían para que se comunicaran los vecinos de los pueblos de la serranía, que estaban un poco perdidas y que, gracias a estas pruebas, han ayudado a recuperarse. Sí, lo que mucha gente no sabe es que correr por la montaña ayuda a la montaña. Y más a una montaña como la de Andilla, que, desgraciadamente, sufrió un incendio muy fuerte en el 2012, quedó prácticamente todo el territorio quemado. Ya va recuperándose el verde, ¿no? Sí, sí, se ve el verde. Ya puedes ir, afortunadamente... Ya no es la luna, como desgraciadamente veíamos hace unos años. Era peor que la luna, era un paisaje que te lava el corazón. Pero, bueno, afortunadamente está verde, se está recuperando, se ha trabajado mucho. Y pisar asienta al suelo, que los corredores pasen por allí. Para evitar la deforestación de las lluvias. Claro, efectivamente. Es un número de corredores controlado. Muchísimo, ¿no? Los del mundial no van allí, ¿no? Van 500, que son los que caben. Entonces eso asienta al suelo, hace que se quede, que luego las lluvias no se lo lleven. Se recuperan las sendas por las que se comunicaban los pastores. Pues eso, para ir de Andilla a la Pobleta, que es la aldea donde sale, que es otra aldea de Andilla, pues se han recuperado esas sendas y se está trabajando mucho en todo eso, en poner en valor el patrimonio que se tiene en la zona. Pues ya veis, está científicamente demostrado que correr en la mamoba es bueno para la montaña y también para quien lo practica. Eva Navarro, Carlos Domingo, muchísimas gracias como siempre y nos vemos el 15 de abril en Andilla. Gracias. Seguro, gracias a vosotros.